El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, tenía conocimiento preciso de todas las evidencias de la indagatoria por el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda y aún así, dicen, decidió culparla por su propia muerte. Esto lo aseguró la fiscal capitalina Ernestina Godoy, es lo que ella dijo. En un mensaje a medios, la funcionaria destacó la aprehensión y vinculación al proceso del fiscal que dijo se lograron a partir de la denuncia de la familia de la víctima por el actuar del fiscal y por una investigación muy seria que se nutrió de diversos datos de prueba como dictámenes periciales, informes policiales y entrevistas realizadas por la dependencia. Godoy Ramos señaló que la justicia en el caso de Ariadna Fernández está cerca tras la detención y vinculación al proceso de Rautel N y Vanessa N, así como del fiscal de Morelos. De acuerdo con nuestra investigación, Uriel N tenía conocimiento preciso de todas y cada una de las evidencias contenidas en su indagatoria y aún así decidió culpar a Ariadna de su propia muerte. Uriel N dio información falsa y maliciosa que no correspondía a la realidad. Ni con los hechos que fueron públicos y notorios, ni con los registrados en los actos de investigación de la propia Fiscalía Estatal, con lo que posiblemente entorpeció la Procuración de Justicia. El servidor público imputado no cuenta con inmunidad procesal para los delitos contenidos en esta causa penal. Así lo determinó de manera expresa la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando señaló que el Fuero Constitucional del Fiscal General de Morelos sólo es aplicable para el caso de delitos federales en términos del artículo 111, párrafo 5º de nuestra Constitución Federal y no así para delitos del fuero común como el que nos ocupa. Asimismo, la suspensión provisional otorgada al servidor público con motivo de la interposición del juicio de amparo promovido a su favor no incide de manera alguna en su vinculación a proceso y mucho menos en la medida cautelar de prisión preventiva que le ha sido impuesta al haber cambiado su situación jurídica y no ser la materia de esa suspensión. ¡Gracias!